El Senador Provincial Sí, claro Leí hace un tiempo A un dirigente muy importante De Provincia de Buenos Aires Que dijo Macri quiere fracturar Al peronismo en vísperas del 17 Que alguien le explique por favor ¿Puedes explicar? A ver, precisame un poquito más Porque no quiero errarle la respuesta Leí a un dirigente que dijo Macri quiere fracturar al peronismo En vísperas del 17 de octubre Que alguien le explique por favor ¿Vos le podes explicar? Veí ahí en redes Que En una entrevista que le dio Macri a Infobae Se quejaba y pataleaba Porque no entiende Algo obvio Como el peronismo Es que en realidad No hay peronismo sin generismo Lo que no nos queda claro es Lo obvio Como dijiste Es obvio Lo obvio es que Macri no entienda La referencia y la comunión Entre peronismo y generismo O que Macri no entienda nada en general Las dos cosas Las dos cosas Porque Es evidente que Muestra Lo que le ha dolido Y lo que lo ha sorprendido Todavía no se recuperan De ese golpe Magistral Que dio principalmente La decisión de Cristina De correrse De la candidatura Para Que fuera Alberto Fernández Después de haber sido Muy muy crítico De ella Y de la última parte De su gobierno Y eso obviamente Que trajo aparejado La unidad de todo El frente popular Y de todos los sectores Del peronismo ¿No? El frente renovador Los gobernadores Por supuesto La columna vertebral La renovación Más importante Que tuvo el peronismo Que fue Néstor Kirchner Luego Cristina Que por su caso No descansa Con ellos solos Y también para nosotros Con un aprendizaje Que No hay manera De combatar la Argentina Y de tener Resultados electorales Favorables Que no vamos en unidad Y la unidad También implica Bancarse ciertas cosas Discutirlas Tener Tolerancia Entender que No es todo lo que Uno quiere Que somos una coalición A mi me gusta El modelo de coalición Es un desafío Pasa la democracia interna Ahora Que Que Macri Patalé Tratando de instalar De manera grosera Además Sin ningún tipo De inteligencia De táctica Que hay que volver A vivir el peronismo Justo en el mes de octubre A dos días De estar celebrando El día de la lealtad Los 75 años De aquel 17 de octubre Del 45 Bueno Es evidente Que Como dice Aníbal Padale ¿No? Hay muchas materias Que Va a dar uno A saber Como las aprobó Lo que es seguro Es que Victoria Sabe poco y nada Ahora te pregunto Macri Patalé ¿Por caprichoso Por ser un niño rico O porque le tiene Mucho miedo A su futuro judicial Y al libro Del hermano Si cree que ergo Yo creo que es Un poco de todo ¿No? Creo que Está nervioso Porque Es evidente Que su frente interno Se ha Fragmentado Que se están consolidando Nuevos liderazgos Y que se está hablando De otras candidaturas Distintas a la de él Es difícil Encontrar Dirigentes De Junto por el stand Que salgan A defenderlo A sostenerlo Más bien Salgan a criticarlo Después de que habla Como pasó Con Emilio Monzó Como pasó Con Con Cornejo O con Frigerio Bueno Está claro Sufrido una derrota Que no esperaban Su gobierno Fue un fracaso Y va a ser muy difícil Que puedan sostener Su frente interna Te hago las dos últimas Y te dejo tranquilo Vamos a hablar El 17 de octubre Para cerrar Pero primero Te quiero preguntar Me vas a la información Pero no te comprometo A que me digas nada Solo te pido una opinión ¿Vos crees Que es muy loco Pensar Que podría haber diálogos Con Emilio Monzó Y Mazó Por ejemplo Para que Se acercaran Al frente De todos La respuesta Que te voy a dar Y yo Lo considero Y respeto Mucho a Emilio Porque tengo Una relación familiar Con él Así que Es un amigo Casi un hermano Pero Lo cierto Es que no Los necesitamos Hoy no los necesitamos Para un frente Electoral Me parece Que es mejor Que Hombre de la casa De Emilio O de Nicolás Y tantos Hombres y mujeres Que Que tienen Seguros Distintas convicciones Y posiciones ideológicas Pero Pero otra Mirada Prudente Y responsable Sobre la República Y las instituciones Que sería muy bueno Que construyan Una Una oposición Y Y en todo caso Con la legitimidad De creer Que pueden Tener una alternativa De gobierno En la Argentina Diferencia Al Al papelón Muy parecido En gran parte De solucionar A gobiernos de facto De lo que fue El macrismo Así que A mí Me gusta más ver Esas Iniciativas Construyendo Una oposición Seria y responsable Invitando Que volvamos a tener Al frente Del gobierno nacional A A hombres como Macri Que utilizan el Estado Para perseguir Amedimentar Hacer negocios Blanquear dinero Y bueno Y todo lo que ya vimos ¿No? Bueno Te hago la última Y ya con esto cierro Porque nos queda poco tiempo Tenía mucha ganas Te voy a molestar La semana que viene Porque tengo ganas De seguir hablando Como Paco Vos sabés Que vos sos un referente Importante para este programa Así que te pido disculpas Te voy a molestar de nuevo Porque tengo ganas De seguir conversando con vos Pero Contá con ti Para cerrar Te pregunto Yo arrancaba hoy Diciendo en una editorial Y mañana Se les termina la mentira Mañana Se caen todas Las operaciones mediáticas Con esto Lo que nos ganaron en la calle ¿Vos cómo ves este 27 de octubre? La verdad es que No comparto la idea De la competencia de la calle No, no la comparto Me parece Prehistórico No es esa la disputa Que hoy está en juego En la Argentina Para nada Si llegamos a creer Que la disputa Es quién pone más gente En la calle Nos vamos a equivocar De hecho Recordemos que Entre el 2015 Y el 2017 Nosotros desde la oposición Generamos movilizaciones Extraordinarias En varias oportunidades Y tuvimos un resultado electoral Al vario en el 2017 Acá Está en juego Que nosotros como gobierno Podamos garantizar Y dar la respuesta A los argentinos Y a las argentinas De las expectativas Que ellos tienen Respecto al frente De todos gobernando Y el 17 de octubre Tiene que ser una fecha Más allá de que Cada uno Tiene Toda la facultad Y la legitimidad De movilizarse De la manera que mejor Le parezca Siempre y cuando Siempre y cuando Estemos respetando Lo que establecen Las autoridades nacionales Provinciales Y municipales Nosotros lo que tenemos Que hacer Es avanzar En una Nueva Argentina Del siglo XXI Moderna Que promueva Al arraigo Que vuelva a poner El centro En los territorios Que podamos construir Un verdadero federalismo Que desconcentremos Este modelo De hiperconcentración De la población De la tierra De los medios De comunicación Del transporte De la producción De alimentos Que está En los núcleos urbanos En una Argentina Totalmente portuaria Y porteña Y nos volvemos A construir una Argentina Con un relato distinto Donde Cada comunidad Pueda desarrollarse En los territorios Donde vive Donde podamos Producir alimentos Localmente Donde podamos Generar empleo Donde podamos Volver a darle Felicidad al pueblo Argentino Esto es lo que está En juego Paco Cuanto el amor Que te tengo Paco Cuanto el amor Que te tengo Que lo sabes Y respeto Que te tengo ¿Me permite Disentir con vos? ¿Puedo disentir? Pero por supuesto Yo creo que La calle juega Y creo que La derecha A lo único Que le tiene miedo Es al pueblo De la calle Yo creo que Si nos cogemos Esa curva Nos vamos a equivocar De esto Ya nos equivocamos Con eso Ya pasó La capacidad Que tuvimos De movilización Durante todo El gobierno De Néstor y Cristina No tiene antecedentes Y sin embargo Perdimos la elección Las movilizaciones Que generamos Entre 2015 Y 2017 Fueron extraordinarias Y yo participé En todas Y sin embargo Perdimos en la elección Con Cristina De candidata No es eso No es eso lo que está En juego Perdimos la elección Por factor interno Nuestro Porque había gente Nuestra Que no jugó Como tenía que jugar Paco Digámoslo también Vamos La calle No te va a marcar Nada No es lo que La gente No es lo que El pueblo argentino Está esperando De nosotros Esa es otra discusión Pero yo digo Como símbolo Para la derecha La calle Que demarca La cancha No creo Bueno Bueno Eso no Vamos a disentir Se puede disentir Todavía En el ¿Cómo? Me remito Porque pasó Me remito Lo que pasó En Argentina Desde 2015 En adelante Me remito Al crecimiento Que tuvo la derecha En Argentina Sí Basado En un peronismo Que todavía No estaba unido Y en Cierto sector De peronismo Que está Entre el frente Que alimentó Ese crecimiento De la derecha En su momento Entonces Tenemos que trabajar Más En fortalecer La unidad Que En una competencia De ver Quien mete más gente En la calle Yo no me niego A aceptar Que esa sea La discusión En Argentina Sería muy fácil Para nosotros Sería muy fácil Si esa fuera La discusión Y a mí me gustan Los grandes desafíos No eso Ah no No estoy como de acuerdo Pero yo creo Que todas las variables Juegan Creo Creo que todas las variables En Pablero Juegan Todas Todas No esa Con exclusividad Todas No 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 Sin duda Sin duda Suma La mística Suma En el folclore Y las tradiciones Nuestras Que hay que respetarlas Por supuesto Eso hay que Hay que hacerlo Bueno Te tengo que dejar Porque me están invitando A A ver una charla En un zoom Dale Dale Salimos En estos días Para poder Profundizarlo más Te quiero Paco Te mando un beso Dale Te mando un beso Te mando un beso Te mando un beso Gracias.